muy buenas a todos chavales aquí de medrían comentando y bueno nos encontramos en el mapa de terraz en dominio y estamos aquí jugando con calmestayla saluda tío hola qué tal a todos y bueno vamos a echar unas partidas que ahorita tocó dominio en terraz y bueno a matar mancos esperemos esperemos que no que sea manquina que vas a una raya y bueno en la página vale en el cual sin perdida tenía que eliminar la k12 de su inventario vale después de arsenal y bueno pues yo perdí y digamos que me voy a echar las últimas partidas con ella antes de eliminarla y de momento no me han matado vale siempre solo morí el primero pero de momento no me han matado hay dos en B voy hasta Maran voy parado voy parado no me quité dejado no me quité dejado no me quité dejado por los pelos por los pelos llegué llegué madre mía esta es la otra punta y digo llegare no llegare a la asistencia asistencia a la arte no sé bueno vamos vamos a correr madre 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 cuánto a mí la conexión me va a ver por arriba nos vendrá no no va bien no no bomba de hecho está uno en B jajaja vale aquí hay uno apareciense bueno a ver si me saco rápido el blubo aquí vale me lo cargue aquí nos sacaron un guardia un guardia tío este el guardia lo va controlando eh manualmente va controlando vale esperate eh voy a lanzar vale nada espero que espero que no me mate aquí está va a ir bien recorrosa a matarme no será carbo el tío que me ha matado amiguita espérate espérate que me mata jajaja va a ver el bombardero otro warby otro están muy ospes 3 hola que paso donde esta jajaja eh yo estoy ahora en no no digo el enemigo que lo tenia ahi y le he intentado pegar un puñedazo y digo hola jajaja espérate la voy a saltar del UAV a ver vale mejor está el UAV tambien jajaja para que me de puntos de resistencia ah se me fue se me fue vale se la han cargado para allá de hecho muere bueno uuuh un DRON 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 si nuestra conducción va a matar jajaja es que no somos ricos para tener sub negas jajaja hola tío me quedes sin balas me quedes sin balas tío ah ah ole 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 donde estas en B? cargatelo cargatelo ay yo estoy en en A esto virale ay la tío hay dos madre tío ay vamos por fin mi DRON ha matado uno DRON matando DRON NO PERO uuuh uuuh con la ultima bala super rojo muy vamos te lo he estado un rato jajaja esta el Warby y ya jajaja me acabo este tío sobre todo hay que ganarlo hay por detras si hay que ganarlo hay que ganarlo esperate espérate ay lo tengo aquí pare, estoy arriba a mi me voy a estar tomando Eliminado, me ha dejado el rojísimo, me ha dejado el rojísimo, pero no pasa nada, ¿quién me recupero? Si me recupero, si fuera el extremo, ¿no? Tengo cuidado con el paquete, a ver si iba a flotar Paquetazo, puñetazo Eh, voy por R6 Me dejé embaraz, tío Es que no tengo cargadores grandes, tío, para KVC ¿No? No Ah, mentiroso, es muy poco Exacto, es muy poco, tío Se ve que apenas había tocado Ahí vamos, otro menos Vale, voy por alfa, voy por alfa con cuidado Me agacho aquí, que van a venir Si, aquí en B En B, tuve para si quieres I'm at heavy Vale, me lo han quitado He corrido tanto para nada Son procesos de estipas, eh? Si, si, si Su prestigio dorado lo avisa A mi no me hace falta un prestigio dorado, hombre, para demostrar aquí lo que valemos A por ellos Descansar Descansar Bueno, vamos trabajando Si Vamos a mantener esto, porque Como nos despistemos no... Mira tío Voy en B7, tío Voy en B7, tío Voy en segundo empezando por abajo Vamos Hay que decir tío Que tú y yo llevamos la conexión, vamos Eh... Un poco mal Fatal Fatal Dominio Y hay que decir también que... Vale, vale, aquí Que... Que vamos, que con todo lo que tengo puesto ahora mismo Es normal que me vaya hacia la conexión Ah, sí Ah, sí Vale, vamos por B Estoy aquí en B, aguantando A ver si ya nos viene la vuelta, ¿no? Le voy a venir por aquí El Tío Tío Que susto mamado, el Tío ¡Susto! Oh, con barrero 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 P Hola, me matamos Vale, vamos a por C Cuidado, atrás Cuidado, atrás Atrás Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Alanzo a la granada Adanzo a la granada, mira, vamo Me he ido, me he ido para ahí en plan de, uy, qué bonito, o sea, no puede morirme. ¿Tú quieres armar royalties? No, de las naradas. No, no, vale, vale, me lo maté antes de morir. Vamos a por A, vamos a por A. Me he cargado uno con la granada. ¿Trás de ti? Ya, 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 estoy. ¡Que me caigo! ¿Qué, aguantando A? ¡Venga, venga! He ido por ahí, no la he cogido yo, tío. ¿Trás, atrás, 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 atrás? Vale, sí, lo maté, lo maté. El minado. 20 y 15. No es normal. Pála, tío, que no veo. ¡Eh, quiero, quiero! ¡Mire, tío, que no llego! ¡No llego a ninguna, tío, para tomarla! ¡Pero qué mala suerte que tengo, tío! ¡Me quedo trancado ahí en la pared, tío! ¡Que está fea, güey! ¡Que está fea! ¡Ay, que sea, güey! Vale, aquí hay otro. Viene, para, viene, para. ¡Va a parar! Vale, que sí. Vale, eliminado. ¡Para eso sufrir, tío! ¡Hala, hala! Tío, voy en el último, tío. ¡Déjame tomarte, déjame tomarte, déjame tomarte, déjame! ¡Llegué, llegué! ¿Me has hecho la foto? ¿Me has hecho una foto? Dime que me has hecho una foto, tío, por favor. Es que la he cogido. ¡Ah, qué guapo! ¡Hala! Y el avión al lado, tío. No lo vi, no lo vi. Y ahí ha muerto. Vale, toma a WOWV. Con los hologramitas, esto. ¡Hala, tío! ¿Se moría? Esto es más falso que el peluquín de un calvo. ¡Hala, tío, tío, tío! ¿Qué está? ¿Qué lleva al inferno? Ni siquiera lo dije. ¿Lleva al inferno? ¡Madre mía, tío! Mira, está puesto para verte. Pues bueno, aun viéndolo, tío, no los mate. ¡Madre mía! ¡Qué malo, tío! Pero eso no suele pasar a mí, tío. ¡Madre mía! ¡Está el boroto! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Hala, tío! ¡Tita sea, tío! ¡Tita sea, wey! ¡Hala, con el puñetazo! Miguel... No sé qué madre que engrasales... ¡Venga, tío, hay que repartir más, tío! ¡Que es mi despedida! Reparte... ¡Vamos, ve! Tu despedida... Mi despedida de mi acabote, tío. ¡Que lo cojo! Me da buena idea de que... De que estoy cociendo solo C, tío. Solo como C. ¡Hala, con estos spraught! Y que no me lo están grabando, jodan, lo más posible. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! UAV, enemigo encima. ¡No! 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 ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Uf! ¡Madre mía, la que me había leado ahí en un momento, tío! ¡Wow! ¡Buena upside! La killkan, la killkan... La killkan se lo lleva... Se lleva toda la partida. ¡Y me matan! ¡Me matan a mí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Me matan a mí de última! ¡No pasa nada! Me he dejado... Les he dejado para... Para que se confíen. 24, 22. ¿Va? 22, 18, tío. ¡Sí. ¡Papá! ¡Madre mía! Y bueno, chavales... Eh... Hasta aquí hace mi partida con la K12. Ahora me voy a disponer a... A eliminarla. Vamos a ver. Arsenal. Botín canjeable. Ya la he hecho de menos Y bueno chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Denle el like si os ha gustado Suscríbanse si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao